¡Suscríbete al canal! Ser egoísta es mi virtud Desde siempre he sido así La que manda entre los bis No voy a darte respeto Pues ¿quién puede respetar esto? Mil perdones, gente Nunca vi a un tirano sin querer luchar Tu fama no existe Olviden ya su popularidad Perdieron su valor Actuar sin pensar es un gran error No esperes que te respetes Si quiero puedo comerte Tú y los bis Ignoran información Y presumir Será su gran perdición Ups Creo que te alteré Cuando la cabeza te mostré Con lástima observé Tu arrugada cara Enrojecer De la guerra con valor ¿De qué sirven tus armas si no? Por mi falta de respeto Es que ahorita mismo sospecho Ya viste que el ángel ha muerto Está todo en tu contra ¡Está todo en tu contra! ¡Está todo en tu contra! ¡Qué reunión tan productiva!